Un poquito para ir recordando, mañana viernes tenemos el Via Crucis, que está programado especialmente en la esquina de San Martín y San Luis, la Farmacia Novero, a las 20 horas. En caso del mal tiempo, si llega lloviendo, bueno, se va a rezar en el Templo Parroquial como está programado. La misa de mañana viernes por la mañana, a las 7 y media de la mañana, y también como todos los viernes, la Adoración del Santísimo, aquí en el Templo Parroquial de 13 a 19 y 30 horas, eso es con respecto a mañana. El día sábado tenemos, bueno, durante todo el día, la Convivencia para Jóvenes, que se va a desarrollar en San Carlos Norte, donde, bueno, muchos chicos van a venir también de otros pueblos, de otros lugares, lo organiza el Grupo de Jóvenes de Barones Fuego Santo, comienza a las 9 de la mañana y se va a extender hasta el horario de misa, allí en San Carlos Norte, que la misa es a las 18 horas, donde también vamos a bendecir a las mamás embarazadas, ya que es el Día del Niño por Nacer, donde, bueno, celebramos la vida, donde toda la Iglesia celebra justamente el Día de la Vida, porque es el Día de la Anunciación de María Santísima que recibe el Anuncio del Ángel. Un poquito de eso es lo más importante para estos días. Para aquellos que nunca participaron, ¿cómo es una convivencia? Sí, una convivencia, bueno, se puede organizar de distintas maneras, digamos, es, bueno, la recepción, tener distintas actividades durante el día, que puede ser a través de charlas, a través de trabajos en grupo, exponer en común lo que se trabajó en el grupo, y bueno, y está programado, en este caso, durante todo el día, distintas actividades que han organizado los jóvenes, bueno, con el almuerzo en el medio a la canasta, y bueno, distintas charlas que también van a ir teniendo. Estamos en pocos días o pocas semanas para que llegue la Semana Santa. ¿Este tiempo para qué es importante para todos los religiosos y para todos aquellos que concurren a la Iglesia? Sí, estamos casi a una semana de iniciar la Semana Santa, que va a iniciarse, no este fin de semana, sino el que viene, con el Domingo de Ramos, la Fiesta Ramos, donde después ya vamos a dar a conocer los horarios y las celebraciones, un tiempo especial para, bueno, volver nuestra vida al Señor Jesús, y principalmente acercarnos al Sacramento de la Confesión. Por eso, la semana que viene, el día jueves 30, vamos a tener la oportunidad aquí en la comunidad de que van a venir varios sacerdotes, que desde las 5 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, van a estar disponibles para atender confesiones, y por eso invito a que tratemos de aprovechar esta oportunidad, porque va a haber muchos sacerdotes, porque después en Semana Santa, yo estoy solo, como pasa en tantas comunidades, y uno no puede atender por ahí tantas confesiones, por más que pone días, con horario, etc., para aprovechar estas oportunidades donde, bueno, vienen varios sacerdotes. Recordamos de los horarios y los lugares de las misas de este fin de semana. Sí, el día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo, 19 y 30, el domingo 8 y media de la mañana acá en la parroquia, a las 10 de la mañana en San José Obrero, y a las 20 horas aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo, donde a la misa de la tarde vamos a bendecir a los matrimonios que en el mes cumplirán el aniversario de casados, y bueno, en esa misa se va a rezar especialmente por ellos. Bueno, para finalizar y como siempre vamos a hacer una pequeña reflexión. Sí, vamos a tomar el Evangelio de Juan, pero antes de la reflexión, un poquito para ya ir informando a la comunidad, se está programando un almuerzo a beneficio de la parroquia para continuar con las obras de arreglo principalmente de la casa parroquial, lo que es el cambiar el techo de la casa parroquial, y también esto va a ser el domingo 30 de abril en la sociedad rural al mediodía, las tarjetas ya van a ser a la venta en estas semanas, la tarjeta de las personas mayores va a ser de 2.200 pesos, donde habrá un menú bueno de choricito, asado, ensalada, postre, torta después, bueno, va a haber también un grupo que va a, ¿cómo es?, a interpretar temas, a animar, pues digamos un grupo de orquesta, y bueno, y están todos invitados. Podemos dar más detalles, pero bueno, ya tiro un poco la idea para que... Para que se guarden ese 30. Claro, para ese domingo 30 en la sociedad rural. Así que bueno, y bueno, vamos a la reflexión. El Evangelio de este domingo también es un Evangelio extenso, por eso no lo voy a leer, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante, que es el relato donde Jesús resucita a su amigo Lázaro, que se había muerto. Bueno, este Evangelio nos viene muy bien, ¿por qué? Porque es como una preparación a lo que vamos a vivir en la Semana Santa. Jesús un poco, con este signo, con este resucitar a su amigo Lázaro, como que va preparando también el corazón para lo que va a ser la Pascua y la Resurrección. Y sería bueno que también en nuestro corazón, en nuestra vida, en este tiempo, vayamos analizando cuánto tiempo y cuántas preocupaciones dedicadas a cosas que a veces que tienen que ver con la dimensión más exterior y física, a veces dedicamos a eso, y no tanto, a veces preocuparnos y analizar de las cosas interior, de cultivar nuestra dimensión espiritual, más profunda de nuestro ser, más profunda de nuestra vida. Finalizo con una oración para pedirle al Señor que nos ayude en este camino de conversión, como lo es el tiempo cuaresmal. Señor, Tú que eres la Resurrección y la Vida, llénanos de la vida nueva de Tu gracia, renueva todo nuestro ser, mata al hombre viejo que llevamos dentro, e inúndanos con la vida del hombre nuevo que eres Tú, Jesús resucitado. La bendición para todos ustedes en este día y también para toda la familia.